Muy buenas herbes, aquí da gran nuevo vídeo. Bueno chicos, estamos aquí para sortear una cuenta de Minecraft Premium. Sí chicos, este es el segundo sorteo que vamos a hacer. Y nada, vamos a comenzar por las fechas en las que va a empezar y terminar el sorteo. Básicamente comienza hoy, domingo día 5 de abril, y finalizará el día 20 de abril. No sé a qué hora ni cuándo. Bueno, el 20 de abril sí. Que cae el lunes además, o sea, no sé a qué hora lo publicaremos, pero bueno, se dirá el día 20. Así que nada, vamos a comenzar por el primer requisito que será como en el primer sorteo. Suscribís a los tres canales. Consisten, pues bueno, os dejaré unos canales en la descripción, aparte del mío. Os suscribís al mío, al de Miegex y al de MrMinecraftHDMiki. Y nada, esos son. Luego tenéis que dar como segundo requisito like a este vídeo, a este mismo vídeo del sorteo de Minecraft Premium. Y luego retweet al tweet que os voy a dejar en la descripción. Pues oye, así también se promociona un poquito más el sorteo y puede participar más gente. Así que nada, básicamente esos son los tres requisitos. Son unos requisitos muy fáciles. Si no tenéis Twitter, hacéoslo, porque aparte de enteraros de todos y cotillear a vuestros amigos, pues podéis participar en un sorteo de una cuenta de Minecraft Premium. O sea, es gratis. O sea, tal cual, gratuito, perfecto, ¿no? Pues nada, voy a dejarme ya de rollos y de tonterías, que parece que los de Twitter me pagan o algo. Así que nada, ahí está. Ahí os lo he dicho todo. Os he dejado la información. Ahora simplemente utilizadla, ¿no? Y nada, el sorteo lo diremos el 20 de abril por Twitter. Ya os digo que no sé a qué hora, pero lo diremos el 20 de abril. Y nada, para eso os recomiendo que nos sigáis y así os enteráis el mismo día, ¿vale? Si habéis ganado o no. O quién ha ganado y tal. Así que nada, chicos. Un fuerte abrazo a todos y espero que sepáis apreciar el dinero que nos hemos gastado en esta cuenta para que podáis jugar vosotros. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!